Ven, confío en mí, no hay por qué dejar Para hacer después lo que quieras Ya eres el distinto, deja que te sacude el cielo Es de los que creen y no de los que dudan Soy un volcán en erupción, entra en razón De su baltadón, la mala acción Espera, es un mar, yo no sé La verdad, no te quedes Años plus, ya estoy decidida Quiero saber si lo estás tú Ven, confío en mí, no hay margen de error Deja que en mi piel brille tu sudor Que es lo que esperas Ya casi es madrugada Mi crema llega, no está electrificada No me tengas más consideración Una razón, de su baltadón, la mala acción Espera, es un mar, yo no sé La verdad, no te quedes Años plus, ya estoy decidida Quiero saber si lo estás tú Subiré por tu espalda la acera Como en el muro la enredadera Cuando se besen la luna y la arena Nadie no es mía, esta noche es nuestra No habrán testigos, no habrá evidencia Somos solamente yo y tu conciencia Que es lo que esperas Que es lo que esperas No me tengas más consideración Entra en razón, que su baltadón La mala acción Espera, es un mar Yo no sé La verdad, no te quedes Años plus, ya estoy decidida Quiero saber si lo estás tú Espera, es un mar Yo no sé La verdad, no te quedes Años plus, ya estoy decidida Quiero saber si lo estás tú Tu, 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 tu